Hay que pasar en invierno La carne no hay que comer Solo pescado y verduras Si se quieren mantener A mi último asadito Ya lo hice retratar Para tener de recuerdo La forma de un costillar No sea cosa que me olvide Y al ir a un comedor Confunda un plato de asado Con un plato volador Cuide su gato señora Porque el dicho ya empezó Todo bicho que camina Va a parar al asador Y si acaso su lorito Algún día se le pierde Seguro que algún vecino Comerá a quina verde A mi último asadito Ya lo hice retratar Para tener de recuerdo La forma de un costillar No sea cosa que me olvide Y al ir a un comedor Confunda un plato de asado Con un plato volador ¡Suscríbete! 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 Feliz amanecer, amanecer Argentina Ver en todo su esplendor al campo Santa Fecina Mañanitas, mañanitas que me invitan a trabajar Cantando una chamarrita voy rumbeando pa'l trigal Amaneceré el chaco y alegrame el corazón Ver el blanco inmaculado del capullo de algodón Y siguiendo río arriba voy llevando mis canciones Cantando la chamarrita hasta por Mosa y Misiones Que lindo el amanecer para correr los caminos El ibera y sus misterios que ofrecen los correntinos El sol quebra los cristales de las gotas de rocíos Chamarritas han de ser los cantares de entre ríos Amaneceré el chaco que alegrame el corazón Ver el blanco inmaculado del capullo de algodón Y siguiendo río arriba voy llevando mis canciones Cantando una chamarrita hasta por Mosa y Misiones Música 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 Hasta el día que me muera siempre me han de encontrar Los de adentro y los de afuera tirando por no aflojar Soy por todos respetado y a todos es respetar Que me busco me ha encontrado tirando por no aflojar Mujeres, baile y vino no me importa lo demás Yo voy por esos caminos tirando por no aflojar Despacito, 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 nunca me han visto apurar Yo siempre voy al tranquito tirando por no aflojar Música 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 No, no, no. ¡Gracias! Sí. No me importa lo demás, yo voy por esos caminos tirando por no aflojar. Despacito, despacito, nunca me ha visto apurar, yo siempre voy al tranquilo tirando por no aflojar. ¡Gracias!